Y ya sabe que también nuestro chat está a su disposición para que nos mande sus servicios para lo que usted está preparado, también para lo que usted está ofreciéndole a sus vecinos, a la gente cercana, a su colonia, a su alcaldía, a su delegación, municipio. Vamos directamente con esto que nos llegó el 558080606. Son servilletas artesanales, hombre. Es de Emilio Ventura, vende servilletas artesanales bordadas a mano, varios modelos, desde la módica cantidad de 60 pesos. Él se encuentra en Ecatepec, allá en el Estado de México, y ahí está directamente uno de sus modelos, uno de sus modelos. Ahí está el número telefónico también para que se pongan en contacto con él. Vámonos con este carrito del sabor, a ver de qué se trata. Hombre, es un carrito que ahí al menos se ve con flautas y guacamole. Muy bien, con quesito, tomatito, cebollita y todo lo demás. Ricos antojitos mexicanos, contamos con todas las medidas sanitarias, entregas a domicilio y en la zona de Escapotzalco. Así que bueno, pues para todos los de la colonia Tesozomoc, la 10 de abril, el Rosario y la Progar, Clavería. Pues todas esas colonias que se encuentran en Escapotzalco, adelante, pueden pedir. Ahí está el número telefónico para que se acerquen a este el carrito del sabor. O sea, tiene nombre coqueto. Vamos con esta carpintería. Es una carpintería que hace pues de todo. Es Arcadio Martínez, me pongo a sus órdenes para cualquier tipo de reparación de carpintería. Esto es necesario. Yo les tengo que contar una anécdota. Hace unos días se me rompió uno de mis... donde guardas la ropa, jalándole. Me quedé con la manija en la mano. Y pues mis habilidades están lejos de serlas de un carpintero, sinceramente. Y pues me costó muchísimo trabajo encontrar a alguien que me pudiese arreglar esta situación. Y más en estos momentos. Así que bueno, pues no lo echen en saco roto ahí, don Arcadio Martínez. Ponen a sus órdenes todas sus habilidades para arreglar todo lo que esté relacionado con la carpintería. Vámonos con estas manualidades. ¿De qué se trata? Ah, mira, son manualidades de Joaquín Evia. Que se dedica a hacer manualidades para el hogar, la escuela o bien la oficina. Ahí vemos algo de sus servicios. Directamente pone el número telefónico en pantalla para poder ponerse a su disposición. Y también tener estas manualidades. Ya lo sabe, 55 80 80 0606. Ahí está el número telefónico. Ahí está también las distintas redes sociales para las cuales se pueden poner contacto con nosotros. Y que la pantalla del telediario sume a su situación económica. Que en muchas ocasiones y en esta crisis, pues vaya, vaya que hay personas, gente que se ha visto pues involucrada en temas difíciles. Por cuestiones laborales, por cuestiones de su empresa o de su actividad económica.